hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de genshin impact chicos chicas gamers yo soy bell rocks y ya he grabado este vídeo por tercera vez consecutivas esta vez no voy a decir todas las groserías que dije con respecto al cuarto premio supuestamente de el aniversario nos ha llegado este correo aquí en la cuenta de asia y miremos que este aniversario o este premio cuarto premio que yo sé que no va a ser el último porque en el concierto supuestamente van a regalar otras cosas pero son premios por el concierto igualmente yo lo he dicho estos premios son por el concierto además por la funa les recuerdo que esta arpa es para decoración no sirve para absolutamente nada todo lo que tenga que ver con la tetera solamente es para decoración y nada más entonces esto es el cuarto premio decepcionante esperé que me callaran la boca y no decir lo que estoy diciendo esperé aquí algo cinco estrellas y listo entonces todo aquel que considere que esto es premio de aniversario yo le digo en su cara están muy equivocados amigos estos son premios a partir de la funa que tuvieron con google play todas las críticas todo eso es a raíz del cual nacen estos premios porque hay personas hay datos creo que 100% verídicos que confirman que estas alas las iban a vender entonces si tú ibas a vender algo es porque ya tenías algo planeado con respecto a estas alas y no me vengan con el cuento que eran para regalarla de aniversario aquí repito todo esto no dice nada de aniversario esto es por la funa y aprovechan por el concierto perdón es por el concierto y aprovecharon que lo funaron y regalaron las alitas de paso porque todo esto son premios de concierto y de funa todavía dentro del juego no ha habido evento de aniversario ojalá lo haya más adelante cuando mañana en el live stream van a funar a mi hoyo se los garantizo ridículamente mañana el chat de ese directo va a explotar de la funa que se va a llegar mi hoyo porque con este cuarto premio ya nos han pintado la cara de payaso por última vez y yo creo que aquí ha explotado el vasito de agua que estaba por estallar ha hecho erupción el volcán gracias a este premio mañana creo que la gente se viene con toda para criticar más duro este videojuego con mucha razón no es para que nosotros estemos criticando en pleno aniversario porque no es el tema chicos nosotros deberíamos estar ridículamente felices recibiendo lo que nos merecemos algo cinco estrellas y listo repito porque mi hoyo no nos regala un arma o persona de cinco estrellas a elección ya sea del banner permanente únicamente no entiendo por qué les duele tanto si ya han recaudado dos mil millones de dólares solamente con dispositivos móviles en un año tú con dos mil millones de dólares solamente en un año y solamente con dispositivos móviles les duela regalar una cosita cinco estrellas que no te va a hacer perder esos dos mil millones de dólares yo creo que no pierdes ni un centavo si tú le regalas a la comunidad un arma o un personaje cinco estrellas o ambos repito eso sería el mejor premio y toda la comunidad hubiese estado feliz el 28 hubiese regalado un correo un coge regalarte regalamos está este personaje y todo el mundo estuviera estuviera listo aniversario muchísimo no feliz aniversario o p porque nos regalaron algo cinco estrellas que es algo valioso entonces chicos yo me despido para no enrollarme más te lo dejo a ti a criterio personal que piensas de este cuarto premio te sientes ofendido decepcionado te pintaron la cara de payaso a mí si me la han pintado todita así que espero que disfruten pues estos premios que repito no son de aniversario son por la funa y más por el concierto esperemos que mañana en el concierto pues no nos regalen solamente las típicas 300 proto gemas sino que digan este premio es por el aniversario muchísimas gracias algo cinco estrellas y listo se acabó todo el papelón que mi hoyo está haciendo se complicaron la vida ellos solito tras que no mejoran el juego en en game no quieren a su comunidad entonces chicos si este juego no quiere a su comunidad lamentablemente pues hay que dar un paso al costado pues yo seguiré jugando game sin impact por mucho rato porque en verdad me encanta el juego si yo critico el juego es porque me gusta tú cuando criticas algo es por el bien y hacerle ver a toda la comunidad el problema que tiene el videojuego para ver si toda la comunidad se queja y mejoran pero aquí mi hoyo en un año no nos ha escuchado hace rato queremos que mejoren el multijugador hace rato queremos que mejoren el tema de la resina hace rato queremos que metan un abismo multijugador hace rato queremos el bien para el videojuego para todos nosotros y que hacen ellos no escuchan meten cosas como la relaja tetera que yo siempre lo dicho son tremendo mapa grande porque la tetera tiene tremenda zona grande lo cual es perdida pura decoración allí vamos a decorar porque allí no metieron lo que ya he dicho en vivo y en directo un clan esa zona de la relaja tetera hubiese sido un clan un gremio donde se metan 40 50 personas en tu gremio y semanalmente inventar misiones inventar ir a matar un jefe todo tu gremio 30 máximo personas o 50 las que ustedes elijan o 20 entonces no pasa nada estuviese mejor el juego un jefe diario o dos a la semana o una semana donde todos los del gremio nos pongamos de acuerdo vamos a matarlo el sábado a x hora vamos todos sacamos el jefe lo reventamos y todos ganamos premios que sean unos premios muy buenos pero no meten la tetera la comunidad alegre con eso y ahora como pueden ver cada parche meten tonterías como ésta para la red relaja tetera el tema los cultivos el tema de que más metieron allí un montón de cosas que solamente implementan para la tetera pero el en game donde está entonces para mí hubiese sido mucho mejor un gremio donde hagas misiones diarias de gremios jefes semanales de gremio donde todo el gremio vaya a matarlo y eso hubiese sido muchísimo mejor chicos una tienda donde compres cosas de gremio obviamente además hubieses metido dentro del gremio para intercambiar artefactos puede ser entonces si tú tienes un amigo pues le puedes intercambiar artefacto o vendérselo o lo que sea por protogemas pero es para el mejorar el videojuego así que chicos chicas no me enrollo más para mí esa sería pues mi sugerencia en cuanto a la tetera ojalá la quiten que eso es imposible y hubiesen metido allí un clan un gremio así que me despido con esta crítica un poco bajita de tono porque en verdad ya había grabado varias donde estaba un poco subido de tono así que aquí estoy un poco relajado porque en verdad ya no vale la pena estar diciendo tonterías más allá del límite porque no ganamos nada así que espero que te haya gustado este vídeo si fue así por favor recuerda dejarme tu rico like todos los días hacemos directo aquí en youtube en twitch y jugamos también pokemon united chicos si quiere algo de pvp estamos jugando pokemon united muy pronto también estaremos jugando aquí y o subiendo videíto que ya estamos subiendo ya son hemos subido hemos subido uno así que chao chao y hasta la próxima bye bye y